Ancísar Hernández, líder de la empresa de transporte como Epal, recuerda la ilusión con la que abandonaron la Catedral San Pedro luego de 24 días de toma. Hoy la indignación es total. Luego de que el alcalde Rodrigo Guerrero firmara el acta en la que se comprometía a darle soluciones, el mandatario ni siquiera les ha dado la cara. Y nos sentimos vilmente burlados por la alcaldía de Santiago de Cali. Somos vilmente burlados, vilmente engañados. Con esta acta, la Administración Municipal ofreció vacantes de trabajo, condonación de las deudas por multas y extensión del plazo en las tarjetas de operación. Contrario a lo firmado, los conductores hoy siguen siendo víctimas de grandes operativos ordenados por el Secretario de Tránsito Alberto Haddad. Hemos sido objeto de persecución por parte de la Autoridad del Tránsito, ahora acompañados del ESMAD, que como habiles delincuentes nos persiguen cuadras enteras cuando el motorista, en defensa de su trabajo, de su herramienta de trabajo y el sostén para su familia, trata de evitar la inmovilización del vehículo. Esta líder asegura que el alcalde Guerrero no solo los engañó, sino que sigue sometiendo a los ciudadanos al pésimo servicio del Mío para favorecer el monopolio de transporte en la ciudad. El objetivo es acabar y exterminar totalmente el servicio público para darle paso al monopolio, independientemente si las políticas de movilidad, independientemente si el servicio cubre o no cubre las necesidades del pueblo, a ellos no les interesa. Los conductores de la Comodepal no descansarán en la defensa de sus derechos. Un grupo de 30 compañeros de la Comodepal se irán a pie hasta Bogotá, independientemente del tiempo, independientemente de las circunstancias climatológicas, independientemente de todas las circunstancias que encontremos en el camino, la idea es llegar y exponer la problemática ante las autoridades centrales de Bogotá. Los trabajadores de la Comodepal realizarán una caravana esta tarde para despedir a los conductores que marcharán hasta Bogotá, para denunciar ante distintos organismos los abusos e irregularidades de la administración del alcalde Guerrero. Los trabajadores de la Comodepal